Los cráteres que han colisionado con el planeta rojo de hace millones de años permanecen al día de hoy intactos y son de gran interés para el estudio de este planeta y el sistema solar. La Agencia Espacial Europea estudia este triple cráter inmenso en la región Noachisterra, situada en el hemisferio sur del planeta. El cráter más grande posee una dimensión de 45 kilómetros, mientras que el más pequeño mide 28 kilómetros de diámetro. Los científicos estudian a través de esta imagen el cómo se ha formado esta triple colisión. Las primeras hipótesis señalan la posible fragmentación del asteroide en tres partes al llegar a la superficie del planeta. Otra posible explicación, y que se cree que es la más probable, dice que el objeto que impactó se rompió en tres partes antes de golpear el suelo, formando el trío de cráteres. Otra posible explicación según los mismos estudios, hacen referencia a la pura coincidencia, es decir, en diferentes momentos, tres objetos separados podrían haber golpeado la superficie de Marte en esta ubicación, creando la superposición ordenada de estos cráteres completamente casuales. Los científicos planean estudiar más a fondo el cómo se formaron estas colisiones para comprender mejor al planeta rojo y el funcionamiento del sistema solar.